Ayer le contamos que el presidente tenía una agenda cargada por la región este del país que lo llevó a la romana, a San Pedro de Macorí y a Boca Chica, donde encabezó las actividades de inauguración de obras y reuniones importantes. Hoy el presidente no tenía una agenda muy amplia, pero en la primera actividad que tenía, que era a las ocho, un acto a la bandera en la esplanada frontal del Palacio Nacional del Presidente no fue. La que fue fueron las dos Raquel, Raquel Peña y Raquel Albaje, que son la vicepresidenta y la primera dama. El presidente tampoco fue a una actividad que tenía programada en el Club San Carlos y se espera que esté ahora en medio de un acto en la Policía Nacional y en otra actividad esta tarde. Pero la gente que observa el accionario del presidente dice que el presidente está muy enfocado en la elaboración y la construcción del discurso que va a pronunciar al país el próximo lunes 27 de febrero en ocasión de la convocatoria a la Asamblea Nacional para la rendición de cuentas. Mire, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. Yo insisto en que como estrategia política y hasta de marketing político de cara a las elecciones del año que viene, además de que tal y como usted dice, debe de concentrarse en la elaboración de un buen discurso, porque evidentemente después del 27 de febrero y de ese discurso es que realmente empieza la guerra política. Pero aparte de eso, uno puede entender que el presidente de la República, en medio de la pandemia, en el primer año donde había tanto desasosiego, pues para llevarle tranquilidad, esperanza, confianza al pueblo dominicano, el presidente tuviese una agenda agresiva de estar en todas partes, de conversar con la gente, de explicarle los problemas a la gente, de darle confianza. Pero yo creo que ya lo conocen en todas partes, ya hizo promesas, ya ha hecho realizaciones. Yo creo que ya él debe de hacerle un poquito de falta a la gente, esconderse un poquito, hablar menos, salir menos, concentrarse más, darle más seguimiento a las ejecutorias del gobierno, darle más seguimiento a los funcionarios, porque se ha consolidado la idea de que el presidente de la República tiene buenas intenciones, de que trabaja duro, de que esté en todas partes, pero que su gobierno no es tan eficiente, porque hay funcionarios que no lo están ayudando. Bueno, llegó el momento de que el presidente de la República, pues salga menos y le dé más seguimiento a los funcionarios públicos. Fíjese como usted, en la primera parte del programa, destacó el hecho de que el posicionamiento del gobierno se está disminuyendo. Hablábamos de que el presidente estaba en un 70% y su gobierno también tenía un nivel de aprobación que superaba el 50%, y ahora ya está por debajo del 50%. Por el mismo tiempo, como baja la favorabilidad, aumenta el rechazo, está aumentando el rechazo. Ya están prácticamente 50-50. Si se sigue descuidando, en la próxima encuesta de la sede media, va a estar por debajo, el rechazo va a estar por encima de la favorabilidad. Así que yo creo que esa tendencia debe de indicarle, de enviarle una señal clara al presidente de la República de que debe de empezar a cambiar su modelo de gestión. Así es. Mire, sobre el asunto de los funcionarios que usted decía, hay muchos comentarios de que el presidente no solamente está preparando un buen discurso, sino que va a aprovechar la coyuntura para anunciar cambios en su gabinete. Que hay funcionarios que ya tienen algunas cosas recogidas porque saben que se van. Otros que han presentado sus renuncias por adelantado, me dicen. O sea que vamos a ver qué sucede el próximo lunes, con qué impacta el presidente la sociedad dominicana. Un buen discurso y quizá cambios importantes en su gabinete. Bueno, don Freddy, como vimos en el listado, hay funcionarios que tienen un 28% de aceptación, que no lo conoce nadie. Ese mismo debe de evitarle la gestión al presidente de hacer una carta y ahí yo mismo presentaré la renuncia para que el presidente tenga la posibilidad de renovar, de reorientar su gobierno. Me dicen que el ministro de Medio Ambiente dice que si no lo quitan es renuncia. Es renuncia. Esa no es renuncia, no. Yo le agradezco hasta mañana. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. Yo no lo he ido viendo, pero yo no lo he ido viendo. 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 Gracias por ver el video